bienvenidos a mi canal en este día estaré preparando unos deliciosos tamales de pollo en hojas de plátano espero puedas quedarte al final de este vídeo para que puedas ver toda la receta de cómo yo los preparé y qué ingredientes usé para que tú los puedas preparar los puedes preparar para tus fiestas o para cualquier ocasión que tú más gustes o para cuando se te antojen también para comértelos con un rico café un chocolate caliente y sin más hablar empezamos con la receta de estos deliciosos tamales de pollo estos son los ingredientes que estaré utilizando para preparar unos tamales de pollo con masa cocida aquí tengo las hojas de plátano, comino, pimienta negra, consome de pollo yo estoy utilizando de esta más seca aquí tenemos aceite aquí tengo el pollo ya cocido o zancochado tengo chile california, dos tomates, ajo yo le estaré agregando la cebolla en crudo cuando ya esté licuando la salsa aquí tengo el caldo del pollo donde lo cocí para poder disolver la masa y aquí tengo papel aluminio porque las hojas pues no son suficientes para poder hacerlo solamente de hojas de plátano y estos son los ingredientes que voy a estar utilizando para preparar tamales de masa cocida aquí ya tengo una cacerola con agua hirviendo, voy a agregar los chiles, el tomate y voy a agregar los dos ajos vamos a dejar que se suavice muy bien para preparar la salsa y aquí el pollo lo puse a cocer con hojas de laurel, le agregué consome de pollo, unas ramas de apio y también le agregué una cebolla para que le dé un poco más de sabor al pollo y le agregué también una cabeza de ajo ya está hirviendo el agua, vamos a meter nuestras hojas para que se vayan suavizando los voy a dejar aquí por un ratito y luego les voy a dar vuelta al otro lado para que se cosan parejo en este momento le voy a dar vuelta con cuidado a no quemarnos miren, ya de ese lado ya está cocida vamos a voltearlas así con cuidado de este lado vamos a tratar de sumergirlas para que estén todas cocidas voy a agregar un poco del caldo de pollo vamos a agregar agua también y como ya tengo mis manos lavadas vamos a empezar a disolverla bien la masa mira así de esta manera estuve utilizando la batidora para batir bien la masa aquí ya tengo un poco batida la masa yo la batí con la batidora porque es más fácil voy a agregarle consomé de pollo usted puede agregar sal si no quiere agregar el consomé vamos a agregar aceite el aceite y el consomé es al gusto vamos a agregar aceite y vamos a seguir batiéndolo bien en este momento voy a comenzar a deshebrar el pollo lo puede hacer en los pedazos del tamaño que usted quiera yo no lo voy a hacer todo porque es mucho pollo lo voy a estar guardando para preparar unas enchiladas o unos tacos dorados y así vamos a deshebrar todo bueno la parte que vamos a ocupar para nuestros tamales con una ollita voy a agregar poquito aceite voy a agregar la salsa pero yo la voy a colar ya tengo la salsa hirviendo voy a agregar poquito consomé de pollo voy a agregar poquito comino poquitito porque el comino es muy fuerte su sabor y voy a agregar el pollo yo hice los pedazos más o menos grandes pero usted los puede hacer a como usted los quiera pequeños, grandes, medianos como usted más desee y vamos a dejar que hierva por unos minutitos aquí ya tenemos el pollo ya listo para los tamales vamos a apagarle el alumbre y vamos a cocer nuestra masa aquí vamos a empezar a cocer nuestra masa vamos a mover siempre vamos a estar moviendo para que así nuestra masa no se nos vaya a pegar al fondo de la olla o se vaya a ahumar entonces ya no nos van a servir para nuestros tamales aquí ya tengo el pollo para los tamales y aquí ya tengo la masa ya cocida y aquí ya tengo las hojas de plátano con el papel de aluminio y vamos a empezar a preparar nuestros tamales lo vamos a hacer del tamaño que nosotros queramos vamos a agregar la masa y vamos a agregar el pollo en medio y vamos a empezar a envolverlo miren así de esta manera miren ya tenemos nuestro primer tamal vamos a agregar la masa el pollo vamos a agregar la masa y vamos a agregar la masa y vamos a envolverlos bien miren así de esta manera y así ya nos queda nuestro tamal vieron que es muy fácil de envolverlo y así haré con todos los tamales como el pollo que había preparado para los tamales como el pollo que había preparado para los tamales se terminó entonces estoy haciendo los últimos tamales de mole de pollo que había preparado ayer entonces miren aquí le estoy agregando miren aquí le estoy agregando el mole de pollo miren para preparar los últimos tamales de mole ya tengo poquita masa por acá lo dije lo voy a preparar del mole que tenía miren así miren así nuestros tamales resource miren 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 con mi olla vaporera le agregué poquita agua vamos a empezar a acomodar nuestros tamales los vamos a dejar aproximadamente por unos 40 minutos porque como la masa ya está cocida aquí ya tengo mis tamales en la olla vamos a taparlo para que se cosan tengo los tamales ya vamos a taparlos bien en papel de aluminio por unos 40 minutos para que se cosan los tamales miren aquí ya nuestros tamales ya están hirviendo ya les falta poco para que estén listos mis tamales miren aquí ya están listos los primeros tamales miren aquí les mostraré cómo quedaron los deliciosos tamales quedaron bien suavecitos y quedaron con un sabor muy delicioso miren qué rico se ven muy deliciosos y muy fácil de prepararlos quedaron con una suavidad si usted me acompañó al final de este vídeo pudo darse cuenta que los tamales son muy fácil de prepararlos así de esta manera y espero pues usted también se los pueda preparar como pudieron ver es muy fácil y rápido de prepararlos es un proceso pero al final de cuentas quedaron muy muy delicioso la masa quedó deliciosa y si usted prefiere hacerlos de carne de res queso carne de puerco es opcional usted lo puede hacer y no olvide dejar sus comentarios qué tal les pareció la receta compartirla y dejar sus like nos vemos una próxima receta que dios les bendiga chau Gracias por ver el video